Hice un video sobre por qué hago lo que hago en redes sociales. A mí me escriben unas 3 a 5 personas por semana, diciendo que dejaron de creer o que se están cuestionando gracias a mis videos. Y estas son las que toman el tiempo para hacerlo. Quiero contarles una historia que podría ser un poco cursi para los más vanguardistas, pero que a mí me gusta. Iba un abuelo con su nieto por la playa, y la marea estaba bajando. La playa en ese momento se llena de un montón de carecolitos negros. Muchos de los cuales mueren comidos o deshidratados. El abuelo tomaba un caracol y lo tiraba al mar. Caminaban, tomaba otro caracol y lo tiraba al mar. El nieto le dijo, abuelo, pero mira, son millones. ¿Qué diferencia hace? El abuelo tomó otro caracol, se lo mostró a su nieto, lo tiró al mar y le respondió. Para ese caracol, toda la diferencia del mundo. Aquel que salva una vida, salva al mundo entero, dice el Talmud. A mí me llegan testimonios que me hacen llorar. Y esos mensajes son la razón por la que hago mi trabajo en redes. Al amigo. Así es como algunos cambiamos el mundo. Un libro a la vez, una conversación a la vez, un video a la vez. Este video llegará a miles de personas. Tal vez una de ellas no había pensado que podía cambiar el mundo con solo ayudar a otro. Y tal vez la próxima vez que esté en la posición de hacerlo, recuerde la historia del abuelo y el caracol. Y el amigo que escribió, tal vez diga que esa persona ayudó a otra producto de su comentario. Y habrá cambiado el mundo. Así funciona. ¡Guau! Y el amigo que escribió, tal vez tengab momentum. Gracias por ver el video